Prepárense a disfrutar lo mejor de la música de los recuerdos A bailar, que llegó la mina The Killer One La Monstruoteca Dictando Cátedra Musical Para aquellos que no saben nada de música A cinco por dólar el poliestorial wuigi Tu mamá con dinero pero contra los chamí Con esa blusita y esa faldita Oye cuando pasa, me gusta mamacita Con esa blusita y esa faldita Oye cuando pasa, me gusta mamacita Con esa blusita y ese pantalón Oye cuando pasa, se me da el corazón Oye cuando pasa, se me da el corazón DJ Jorge Alexander Con un repertorio de espectáculo Re-car-diado Llamen a los bomberos Llamen a los bomberos Que llegó la mina The Killer One El Suceso Se quemó 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 Variedades Haida Caeña Sound Producciones Leo Versiones W Cyber Productions Ta quemó Ta quemó Ta quemó Ta quemó Ta quemó Se 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 quemó Para tenerte, pa' acariciarte, para mimarte y para amarte Ay, dame tus labios, ay, dame tus labios No vivo sin tus labios, me muero sin tus labios No vivo sin tus labios, me muero sin tus labios Dame tus labios, y pa' qué, y pa' qué Para besarlos, pa' acariciarlos, para chuparlos, para morderlos Y para darle mambo Jorge Alexander Llegó el burro, llegó el burro, llegó el burro, llegó el burro Voy a amarrar ese ganado, que me está molestando Voy a amarrar ese ganado, que me está molestando Llegó el burro, llegó el burro, llegó el burro, llegó el burro El burro, llegó 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 el burro Es medio adivino Yo te lo digo Mi Chivo es medio adivino Yo te lo digo Rosita salió preñá Y mi Chivo se lo digo Y mi Chivo se lo digo Que Chivito es más privón Siempre dice la verdad Que chivito va privo, siempre dice la verdad Cuando te va a pasar algo, el pelo al mentira Si tú quieres saber algo, mi chivo te lo dirá Un loco me separaba, un loco me separaba Frente de una casa, frente de una casa Donde vive una doctora, donde vive una doctora Flores le tiraba, flores le tiraba La doctora asustada, la doctora asustada Al mánico mío llamaba, al mánico mío llamaba Aquí el loco de nuevo, aquí el loco de nuevo El loco muy asustado, el cuerpo se marchaba Esto es lo que yo soy loco, y yo no soy loco nada El loco muy asustado, el cuerpo se marchaba Esto es lo que yo soy loco, y yo no soy loco nada The Killer One, la de Guayana, la de Guayana No, ahora mala pena, súper mala pena Esa es la nueva risa, torpe Es que no me tienen paciencia Yo fui loco de mi novia, por tus flores le compré Lo peor del caso, porque lo comentó un fujien Una camisa de fuerza, brosamente me pusié Y me amarraron la boca, nos deja para otra vez The Killer One La mujer, ay que swing tiene La mujer, cuando la mantiene La mujer, no me deje entrar La mujer, yo tenía una mujer que me peleaba mucho Yo tenía una mujer que me peleaba mucho Cuando yo llegaba a casa, me decía así Cuando yo llegaba a casa, ella me decía así Me recogí tu maleta, que me llevan un muchacho Me recogí tu cosas, porque no te quiero aquí Yo recogí mi maleta, yo recogí mi muchacho Yo recogí tu mi baila, porque yo me voy aquí La mujer, ay que swing tiene Cuando la mantiene La mujer, es que tú lo sabes Pequino, one Suelta el gallo, no lo sueño Suelta el gallo, no lo sueño Que te lo mata, que te lo mata Que te lo mata, que te lo mata Suelta el gallo, no lo sueño Suelta el gallo, no lo sueño Que te lo mata, que te lo mata Que te lo mata, que te lo mata Hasta las 15, hasta las 15 Tu sabes Suelta el gallo, no lo sueño Suelta el gallo, no lo sueño Que te lo mata, que te lo mata Que te lo mata, que te lo mata Las mejores mezclas Salgo El más impresionante sonido Y la tecnología más avanzada en iluminación Solo en Tranquila One Vamos a formar un vacío Una fiesta Una fiesta buena y un rumbo Trae a las mujeres por moto La gente se gusta por moto Goce en el sonido del bandón Una fiesta buena y un rumbo Tan vacío Quiero vacío Sigue vacío Viene vacío Tan vacío Quiero vacío Sigue vacío Viene vacío Indio Suelta Que la flecha pulga ¡Uh! ¡Y esta! Hasta las 15 Nada vacío Quiere vacío Sigue vacío Viene vacío Tan vacío Qué vacío Quiere vacío Sigue vacío Viene vacío Tan vacío Quiere vacío Sigue vacío Viene vacío Y esto es Por un solido Por un solido Y en inglés Sabes tú Y otra vez Sabes tú Y otra vez Pero te veo a ti Pero te veo a ti Y otra vez Y esto va Para todos los que bailan Aquí tenemos el espectáculo Más innovador del momento Tequila La monstruoteca En el campo que nací Hay una fruta preciosa Que le llaman el mamón Hay que fruta más sabrosa Me gustan todas las frutas Yo no tengo distinción Pero a las que me da gusto Ese bendito mamón Y a las mujeres le gusta A las mujeres le gusta ¿Qué piensan los hombres? Tú quieres chupar Él quiere chupar Ella va a chupar Yo quiero chupar Tú quieres chupar Ella va a chupar, yo voy a chupar Y él va a chupar Mamorino La banda chula, es tu música Jaleiro Mato, ¿y a ti te gusta el mamón? ¿Cómo que no? Yo sé que te gusta Mujeres En la ciudad de Nueva York Se oyen los comentarios Que en Santo Domingo El mamón está acabando A él me gusta el mango Y a Tony su melón Pero yo me vuelvo loco Con mis zapas son mamón Y a las mujeres les gusta A los hombres les gusta A las mujeres les gusta A los hombres les gusta A las mujeres les gusta A los hombres les gusta A las mujeres les gusta A los hombres les gusta ¿Cómo quieren chupar? El mamón Y tú vas a chupar El mamón ¿Ay quieres chupar? El mamón Yo voy a chupar El mamón Aquel va a chupar El mamón Ella va a chupar El mamón Yo quiero chupar El mamón Y tú vas a chupar El mamón Si tú vendieras mamones Y yo mamones comprara Cuántos mamones me diera Si yo pidiera rebaja Esta es una historia triste Y yo voy a chupar Pequino El mamón La iguayaña Aquello era una noche Decisiva No sabía si el viejo se quedaba O se iba Y todos lloraban Era un caso muy extraño Porque el viejo casi muerto Un caso muy extraño Porque el viejo casi muerto Quería que le diera un beso En cada parte de su cuerpo Él quería un beso En cada parte de su cuerpo Todo lo que el viejo decía Rimaba por donde quiera Lo que el viejo decía Rimaba por donde quiera Con los nombres de sus hijos Y oigan de qué manera Con los nombres de sus hijos Y oigan de qué manera Emiliano Dame un beso en la mano Dereza Dame un beso en la cabeza Chichí Dame un beso en la nariz Chinchón Dame un beso en el pecho Aleja Dame un beso en la oreja Rocha Dame un beso en la boca Vicente Venga un beso en la frente Pirulo Ven que no haces tu pieza muchacho Ven a tener tu viejo Dame un beso Tú sabes a dónde No hay no Mal pensado Yo como que te he visto Yo como que te conoco Yo como que te he visto Yo como que te conoco Yo como que te he visto Yo como que te conoco Yo como que te he visto Yo como que te he visto Yo como que te conoco ¿A dónde que yo te he visto? Yo como que te conoco ¿A dónde es que yo te he visto? Yo como que te conozco ¿Sabes quién llegó? ¿Y quién más? ¡Bekino de Juana! ¡Loquera! ¡No, papá loquera! ¡No, lo que va a ser! ¡Yo lo pago a Chele! ¡Yo lo pago a Chele! ¡De que me critiquen a mí! ¡Yo lo pago a Chele! ¡Yo lo pago! ¡Ay, yo lo pago a Chele! ¡El que me critiquen a mí! ¡Yo lo pago a Chele! ¡A Chele! ¡A Chele! ¡A Chele! ¡Yo lo pago a Chele! ¡El que me critiquen a mí! ¡El que me critiquen a mí! ¡Yo lo pago a Chele! ¡Ay, yo lo pago! ¡Ay, yo lo pago a Chele! ¡El que me critiquen a mí! ¡Yo lo pago a Chele! ¡Papá, si entra! Un camello en el ojo de un puja Que un músico mal amigo Hay que me criticique a mí Yo le voy a dar con mi jarro Hay que me criticique a mí Yo le voy a dar con mi jarro Porque mi voz abajo el agua Yo sé que le está agotando Y mi voz abajo el agua Yo sé que le está agotando Hay jarro, 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 jarro Si tú lo sumas la jarro Si tú lo retas la jarro Si lo musulmica la jarro Jarro, jarro, jarro Si tú lo retas la jarro Si lo sumas la jarro Ay, yo pasé por la vega Y pasé el colorado Yo pasé por la vega Y pasé el colorado Y no me dieron agua En mi jarro pichao Y no me dieron agua Ay, en mi jarro pichao Ay, competencia La vaca La vaca La vaca La misma vaca La vaca La vaca La misma vaca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar La vaca Tengo problemas en el barrio Cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio Cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca Es bien pura, de verdad La leche que es esa vaca, es bien pura de verdad La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca Y mambo, cuide, cuide pa' polido A que tú no sabes cuando me hago enseñando mi vaca lo que me digas A que no me digas Nada, nada, nada La vaca, la vaca, la vaca La misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Todos los tigueres de esquina me la quieren ordeñar Todos los tigueres de esquina me la quieren ordeñar La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca El toro de mi vecino enamora de mi vaca El toro de mi vecino enamora de mi vaca Pero voy a cantar igual en tu plan ¡Ay, señorita Barbalaño! Mequino de Juan Un amigo mío se casó con una jeva Él la hacía muy sencilla, él la hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Hasta las 15, hasta las 15 ¡Y esa! The Healer One, la de Guayana Jorge Alexander Comenzó la fiesta, comenzó la fiesta Aquí sí se goza, aquí sí se baila The Killer One Jorge Alexander Yo quiero que las mujeres me digan papi Ay papi, ay papi Que las mujeres dominicanas me digan papi Ay papi, ay papi Que las mujeres venezolanas me digan papi Ay papi, ay papi Que todas las colombianas me digan papi Ay papi, ay papi The Killer One Baila sí, baila sí, baila sí Vemos ahora, súbete a bailar Muévela, muévela, mueve la cadera Muéve la cadera Muévela, mueve la cintura Muévela, mueve la cadera Así Así, muévela, muévela, muévela sin duda Así, muévela, muévela, muévela cadera Así, The Killer One El baile del sozoa, un baile que está de moda El baile del sozoa, un baile que está de moda Agarra a su pareja y no la deje sola Dale una vueltecita, brillando la baldosa Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua El baile del sozoa, un baile de maravilla El baile del sozoa, un baile de maravilla Menea la cintura, como la prima mía Date otra vueltecita, brillando bien la pista Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Te dije que este es el baile del sozoa Sozoa, sua Sua amiga The Killer One The Display Ends Forever El baile del sozoa es un baile bien bonito El baile del sozoa es un baile bien bonito Después que suene el mango Entonces yo te explico Dando otra vueltecita Brillando bien el piso Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Sua, sua, sua Conocí una mujer Que lo tiene todo Tiene cintura Tiene cadera Tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer Ay The Killer One Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Con tanto suena y gracias Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Esa mujer Se ha noto un mirado Con tanto suena y gracias Se ha noto un mirado Tiene unas piernas Que son de lo último Ritmo sensual En su forma de bailar Brinca y salta Y como se melean Sus movimientos Ay Me tiene loco Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Con tanto suena y gracias Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Esa mujer Se ha noto un mirado Con tanto suena y gracias Se ha noto un mirado Esa mujer Son sus dedos de papá Estamos el padre de la papá Es el mambo Padra de la papá Padra de la papá Se ha noto un mirado 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 Con tanto suena y gracias Se ha noto un mirado Cuando bailamos Se menean Baje y sube Y se agacha Viento un papá Su cintura Ella mueve Ay, compadre Lo que sea Se menean Baje y sube Como quiera Esa jeba Ay, con tanto Remeneo me va a matar Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Con tanto suena y gracias Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Esa mujer Se ha noto un mirado Con tanto swing y gracias Con todo lo que tienen Ella lo que me tiene Con ella sigo vacilando y gozando Sí, con todo lo que tienen Ella, con ella sigo vacilando así Son por favor y están para que no se Se ha notumirao, se ha notumirao Con tanto swing y gracias Se ha notumirao, se ha notumirao Esa mujer Se ha notumirao, con tanto swing y gracias Se ha notumirao, se ha notumirao Esa mujer, se ha notumirao Con tanto swing y gracias Se ha notumirao, se ha notumirao Me gusta mi vuelta en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te gusta en tanga Ponte la otra vez en tanga Me gusta mi vuelta en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te gusta en tanga Ponte la otra vez en tanga Al mambo, al mambo DJ Jorge Alexander Y Dios suéltala Que la otra es en tanga Que la otra es en tanga Qué linda te gusta en tanga Me gusta mi vuelta en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te gusta en tanga Ponte la otra vez en tanga Que linda Tanga Que tu bebé Tanga Cuando te flores Tanga Qué rico es Tanga Si es en la playa Tanga Pues es la casa Tanga Esa tantita A mí me mata Tanga, me tanga Me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga Ponder otra vez El mambo The Killer One Mami, qué bien te queda el trajecito Qué lindo Mami, qué lindo cuerpo se te ve Mami, tú eres el centro de atracción Mami, aquí todos te miran Mami, mami, ven pa'ca Que te están mirando Todos te están mirando Que te están mirando Y yo estoy celoso Mira que estoy celoso No quiero pelear No, no quiero pelear Mami, mami, ven pa'ca Que te están mirando Todos te están mirando Que te están mirando Y yo estoy celoso Mira que estoy celoso No quiero pelear No, no quiero pelear Mami, mami, ven pa'ca Que te están mirando Todos te están mirando Que te están mirando Todo te están ligando Y yo estoy celoso Subida que estoy celoso Yo quiero pelear Todo quiero pelear La mujer que tengo No me conviene para eso Yo la voy a dejar No me aconseguen los amigos Yo la voy a dejar Yo la voy a dejar Yo la voy a dejar The Killer One Y tengo una tristeza por dentro Que me mata, que me mata Que ella es linda y buena moza Que es sincera y buena esposa Que es amante y es amiga Que ella fue la preferida ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tú la vas a dejar? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tú la vas a dejar? Escucha mi hermano Lo que te voy a contar Ay, ay, ay Yo andaba perdido anoche Y a un hotel fui mi hostede A subir las escaleras Sorpresa que me llevé Era mi mujer Que bajaba tranquilita Y yo que le hacía de tonto En su casa dormidita Era mi mujer Que bajaba tranquilita Y yo que le hacía de tonto En su casa dormidita Se me puso alante Y me dijo así Ajá, Juan Así te quería encontrar 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 Yo tengo una vecina Que tiene dos gemelos Tengo una vecina Que tiene dos gemelos Uno se llama Juan Otro le llama Pedro Uno se llama Juan Otro le llama Pedro Y tiene una nena a la que le llama Pedro Y tiene una nena, ay, 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 Melo Juan come más, come más que Pedro Juan come más, come más que Pedro La que no come nada, es la pobre Melo La que no come nada, es la que le llama Melo Eso no es mentira, mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que tendríamos a hacer La monstruoteca Eso no es mentira, mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que tendríamos a hacer Los ennevaduros Yo he visto de dieciséis Que le gusta de cuarenta Yo he visto de diecisiete Que le gusta de cincuenta Le gusta mucho, mi prima El marido de la vecina Son sesenta, yo mi prima A ti como te lo ven Esto no es mentira, mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que tendríamos a hacer Los ennevaduros Que ahora lo que tendríamos a hacer Los ennevaduros Bueno, señores, esto se acabó Así que nos vemos Chao Cuídense Y gracias por su apoyo Y gracias por su apoyo Y gracias por su apoyo